¿Qué es la relación entre el otro? Pero vamos a darle una oportunidad a todos los demás porque ellos la merecen tanto como la merezco yo. Y si los otros también hacen eso conmigo, de pronto empezamos todos a ser un poco más, yo no digo honestos porque a lo mejor todos nos sentimos que somos honestos, pero más realistas. Y llegamos a ese punto en que los derechos de uno llegan únicamente a donde empiezan los derechos del otro. ¿Qué es la relación entre el otro? Entonces yo lo que creo es que tenemos que cambiar la manera como estamos enfocando el problema, de discutir mucho en muchos casos de cosas que no sabemos. No hablemos de lo que no sabemos, primero estudiemos, aprendamos. Hay muchos foros, hay lecturas para hacer, hay instrumentos en los que nos podemos enterar y luego no le tengamos miedo. Se trata de crear el ideal en las mentes, poner el ideal allá, un ideal que se pueda alcanzar, que sea difícil, pero que se pueda alcanzar de convivencia y todos trabajar hacia esa meta de lograrlo. ¡Gracias!